Y hoy vamos a hablar acerca del Código Púrpura. Bienvenido, mi doc, buenos días. Hola Angie, sí, es que en realidad ahora con estos temas trascendentales que nos hacen evocar situaciones tan drásticas que tenemos que tomar en cuenta y tomar conciencia también de, por ejemplo, el Código Púrpura que está estandarizado a nivel país desde el 2019, pero que desde el 2006 va bordeando ya recomendaciones desde la OMS y la Organización Panamericana de la Salud también, nos hace entender la necesidad que tenemos a nivel sanitario de identificar a las víctimas de violencia de género. Entonces, en un establecimiento de salud, cuando una mujer llega a emergencia, el personal sanitario debe tener estandarizado y en protocolos cómo actuar para justamente identificar a la víctima, poder aislarla de manera temprana e ir direccionando en acciones para evitar preguntar en repetidas ocasiones para evitar la revictimización, actuar de manera integral inmediatamente con varios profesionales y de esta manera también poder solucionar situaciones que a futuro podrían traer complicaciones. Claro que sí. ¿Cuáles serían esas señales de alarma que ustedes como personal de salud, pues siempre tienen allí en cuenta, no? A ver, hay muchos signos que nos ayudan a identificar que alguien ha sufrido maltrato. Entonces, entre ellos va a estar la predisposición de la persona a recibir atención de salud. Correcto. Porque muchas veces el nerviosismo o la animadversión que puede tener alguien en el momento de llegar a un servicio de emergencia se puede distinguir dependiendo de la situación que esté pasando. Porque, por ejemplo, alguien que tenga dolor y temor de acudir a la emergencia o de acudir a un servicio de salud se va a ir solucionando conforme se vaya desarrollando el interrogatorio. Correcto. Pero si es que ya empezamos a ver que hay limitaciones en la comunicación, si vemos que en el momento en el que está con la persona que le ha acompañado y no se está expresando de manera adecuada, tenemos que ir evocando pautas. Sí, porque puede pasar eso, ¿no? Que de pronto la víctima va con su victimario, en este caso acompañada, y es como que se le hace la encuesta y debe crear esa tensión, ese nerviosismo de que digo, como manifiesto lo que siento sin causar acá como una alarma, ¿verdad? O como una advertencia de que voy a decir cosas demás. Que sabemos que la mayoría de presión que se da en cuanto a las víctimas es una presión psicológica, ¿no? Que ejerce, pues, esta otra parte, ¿no? Como que tiene ese control sobre la víctima. ¡Qué fuerte, Doc! Y más que tú lo comentas, pues, en esta semana. Obviamente sé que a propósito se está topando el tema, pero lo comentábamos ayer, de hecho, con Jonathan, que a veces la víctima no siempre se muestra débil. Y eso es lo más contradictorio del tema, porque dirías, de pronto la víctima siempre es una persona sumisa, callada, y nos acaba de mostrar la situación que acabamos de vivir como país, pues, que no fue así. Sí, y son situaciones en las cuales nosotros tenemos que identificar a tiempo, porque de esa manera vamos a poder alejar. Este tema del Código Púrpura es importante, y yo lo conocí justamente gracias a un gran amigo, que es el doctor Miguel Ángel Crespo, que es el mayor vocero a nivel país de este código. Este código. Que hay que, al contrario que otros códigos en salud, que más bien tenemos que reservarlos para el personal sanitario, en este caso promocionarlo, hacer promoción en salud, y decirles a las mujeres que en un caso de violencia, en un caso de agresión, tienen que identificarlo cuando estén en la situación de salud, porque lo principal será justamente aislarles, separarles del victimario. Entre las situaciones que se escuchan en la emergencia, es que muchas veces en situaciones de violación han llegado las víctimas junto con el victimario, con el agresor sexual. Y después de esto se evocan muchos otros problemas. Y aquí, por ejemplo, viene un dato del cual me encantaría hablar, que es el tema del aborto. Se habla tanto del tema del aborto, si es que nosotros podríamos identificar a tiempo un tema de agresión sexual. Correcto, casi no vamos a llegar a ese punto. No vamos a llegar, porque vamos a poder administrar antes de 72 horas una pastilla anticonceptiva de emergencia. Correcto. No vamos a permitir la implantación y este tema se va a disminuir. Correcto. Qué difícil, Doc, todo lo que estamos hablando. Y qué triste saber que una sociedad que aparentemente ha evolucionado tanto, con tantas reglas, con tanta buena información, seguimos viendo que las mujeres seguimos siendo víctimas de estos femicidios, que no importa la posición económica, si es una mujer preparada o no, si depende o no depende financieramente de esa persona. O sea, un montón de cosas que se ven. Doc, ¿alguna recomendación más que nos puedas dar? De pronto, no como miembros del tema de salud como tal, sino como vecinos, como compañeros de trabajo, que de pronto podemos identificar algo de esto para que podamos ayudar, ¿no? A ver, yo he visto algo que ha sido muy común en redes, que son mensajes hacia las mujeres de Aléjate a la Primera y cosas así, pero lo más importante en realidad es un mensaje hacia nosotros, los hombres. En algún momento nos hemos comportado de una mala forma, hemos tenido comportamientos machistas y tenemos que en realidad reeducarnos. Y a los más chiquitos y a quienes somos padres, educar a nuestros hijos, que esta situación vaya cambiando, que tengamos un comportamiento distinto, que se base en el respeto, en el cuidado, quizá la vehemencia o cómo hemos sido criados como hombres, cambie un poco por el cuidado y el amor que debemos tener hacia nuestro entorno y hacia las mujeres que tanto amamos, a nuestras madres, hermanas, amigas y parejas, para que de esta manera podamos cambiar esta situación que tanto daño nos ha hecho. Así es, Doc. Bueno, muchísimas gracias, Doc, por habernos hecho como este llamadito de atención, que es importante, donde los encontramos para cualquier otro tipo de servicio médico, por favor. Como Medas Vance Ecuador, en todas nuestras redes sociales, estamos siempre a su orden. Maravilloso, mi doggy. Bueno, que tengas un feliz fin de semana. Y nosotros nos vamos con Feli, que tiene más recomendaciones para nosotros.